¿Qué es el valor del billete? El 50% es imposible trabajar, solicitar un crédito, invertir, renovar maquinarias, pedir un crédito para capital de trabajo. Digo imposible porque no hay, podríamos decir, no hay margen que soporte ese tipo de costos. A ese nivel de tasa, podríamos decir, toda tu ganancia se la termina llevando al sistema financiero. Bueno, todos nos dijeron, y en esa línea creo que va a ser que este último cuatrimestre va a ser un descenso de tasas lento y que tendrá que venir de la mano de cómo termina el arreglo con el fondo. Eso, en teoría, debería impactar en una baja de tasas y tratar de recrear el ánimo para que la gente se acerque a los bancos a tomar créditos, pero no para la coyuntura. Es decir, hoy, pensar en, no sé, en comprar en una cerradera una línea de maquinaria es imposible. Primero, por el tema del dólar. Segundo, porque hoy las tasas, hasta en dólares, están altas. Entonces, hoy es complicado, más allá de que se hayan abierto determinadas opciones, como por ejemplo puede ser la emisión de ON simples, obligaciones negociales simples. Cuando yo leo, me asombro muchísimo cuando dicen, a una empresa del Chaco consiguió 500 mil dólares. ¿A qué tasa? Al 8,5% en dólares. Uno tiene que decir, de la única manera que esa empresa va a tener capacidad de repago es si eso está íntimamente ligado al sector exportador. Hoy, con un 12% de derechos de exportación, porque la resolución terminó saliendo así, o que no supere los 4 pesos por dólar, es mucho. Pensemos así, hoy es el 10% directo a un dólar de 40, que también, siempre digo, cuando uno va a vender las divisas, el precio es el menor. Es decir, si hoy vos tuvieras que liquidar una operación de exportación, no te pagan más de 37, 37.20. Calculá, el 12% de eso va directo a, podríamos decir, a restarte de tus ingresos. Entonces, ya no es el dólar de 37, es un dólar de 33 o 34. Todo eso hace que, podríamos decir, la ganancia se termine estrechando. Es decir, esto ayudó, a lo mejor, para acomodar a un determinado sector. Y además que hay algo que quiero remarcar. No es lo mismo poner el 12% de retenciones a las exportaciones del té, de la yerba, de la madera o del tabaco, que a los subproductos de la soja. ¿Por qué? Porque tienen mucho valor agregado y un precio totalmente distinto del que tienen, por ejemplo, los productos misioneros. Además que hay algo que es central en este sentido. Los productos misioneros o la materia prima misionera no es formadora de precio, ni localmente, ni internacionalmente. Entonces, en ese sentido, creo que tendría que haber habido una dicotomía. Es decir, 4 pesos para la materia prima con mucho valor agregado. Y para las economías regionales, ponerle 3. Pero dale algo de chance que se recupere, porque si no, siempre acá es... Bueno, pusimos el dólar a 40. No, no, primero. No lo pusieron en el depósito. Primero. El dólar a 40 fue por lo que sea. Pero cuando tienen que transformar los dólares a pesos, porque en definitiva estamos en la Argentina, esto no es Ecuador, en donde la economía está dolarizada, tenés que llevarlo a pesos, cobras 37 y del 37 se sacan el 12. Entonces, eso es lo que tienen que ver a veces en la macro, que no quieren ver la micro. Es decir, yo siempre por eso hago esta disquisición o esta apertura. A ver, téngannos en cuenta y vean que nosotros, a ver, cuánto exportamos. Es decir, no marcamos, nosotros no ponemos el precio y decimos, no, si no nos pagan X, no vendemos. Claro, no son ustedes los que, o mejor dicho, las economías regionales, las que retuvieron su producto en silobolsas para esperar que devalúe el peso. Pero además, hay un tema, el otro día estaba leyendo, oh casualidad, la semana anterior, determinados polos oleaginosos hicieron exportaciones por más de 700 millones de dólares para que no nos agarre el derecho de exportación. Tenían información privilegiada, evidentemente. Y siempre digo, yo no creo en los fantasmas, pero que los hay, los hay. El ciudadano de a pie, ¿qué puede esperar? ¿Qué cree usted como presidente de la confesión económica? Y cuando digo ciudadano de a pie, también me estoy hablando del comerciante pequeño, Alejandro. Ahora se viene una quita de subsidios en luz, la tarifa social y transporte, que si va a tarifa de pago del usuario, disminuye todavía más el poder de compra. Yo siempre digo, todos, usted, yo, todos los que, a ver, estamos en determinadas funciones, somos consumidores, somos compradores. Entonces, fundamentalmente siempre pienso en el hombre o la mujer de a pie, como digo, normalmente, que no puede renegociar su salario en forma automática, como a lo mejor lo pueden hacer determinados sectores. Y además, en donde la capacidad de compra o de gasto se va disminuyendo paulatinamente, pero porque, a ver, imagínense, dicen que van a dejar de venir 730 millones de pesos de subsidios al transporte, más 2 millones de litros de gasoil que llegaban a precios subsidiados. Bueno, eso, y va a impactar directamente, a ver, en las tarifas, el tema de lo que decías vos. La tarifa social y energía también. Claro, es decir, todo es un combo importante que espero que sea trasladado de a poco, porque además, en la mayoría de los casos, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo tuvieron un reajuste en abril-mayo, están teniendo otro en estos meses, pero venimos con delay, es decir, la famosa frase esa de que los precios suben por el ascensor, los salarios por la escalera. Entonces, no estamos descubriendo nada nuevo, el tema es que cuando el ajuste viene así de golpe, te quedás sin margen de maniobra, porque además, a ver, en cuanto te podés estoquear, llamémosle, yendo al supermercado o a un supermercado mayorista y comprando qué, no sé, atún, sardina, arroz, fideos, harina, pero hay cosas que son perecederas y que hay cosas que forman parte de, podríamos decir, de la alimentación diaria. Los niños, es decir, uno podrá comprar no sé cuántos litros de leche que vengan en el envase, podríamos decir, de VT, pero la larga vida también tiene su precio diferencial respecto del saché de leche, por ejemplo, ni que hablar de la leche en polvo. No hay un sobrante mensual como para poder ir a un mayorista y decir, me estoqueo por tiempo. Pero por supuesto, por eso digo, obviamente si uno dice, voy a tratar de, a ver, cobro y hago determinadas compras, siempre cuando a mí me preguntan, yo a mi señora le digo inclusive, si podés evitar ir todo el medio al supermercado, andá pero para las compras del día y que vos digas frutas, verduras, no sé, carne, pero en lo que uno pueda comprar, si tiene margen de maniobra, como vos lo dijiste, y debe hacerlo para cubrirse, porque sabemos que en la Argentina y en general, en la experiencia que hemos tenido, los precios nunca bajan. Es decir, el precio sube, el dólar baja y el precio ya subí y no baja. Entonces, es... Salvo que no se venda, porque ahí empiezan las promociones de... Sí, la segunda unidad al 50%, si llevas tres pagas dos, pero bueno, lo que pasa es que... Son excepciones. Son cosas puntuales y que a veces no forman parte de la canasta familiar. Entonces, es, podríamos decir, es un combo difícil en donde tenemos que tener mucha cautela. Creo que por primera vez en años, la devaluación no fue directa a precios. Entiendo en general que los formadores de precios justamente han tenido el tino suficiente para que el corrimiento sea suave y no de golpe. Pero además, por una razón fundamental, no hay margen. Es decir, porque si no lo que va a pasar es que va a quedar el producto en la góndola. En la góndola, sí. Y podríamos decir, está bien, hay productos que no vencen, pero el asunto es que todo tiene... A ver, hay una cadena en donde uno compra para vender, no para dejarlo... Y mientras tanto tenés que pagar empleados, la luz... Por supuesto, uno no deja el producto para pasarle un trapo todos los días porque está juntando polvo. Entonces, lo lógico es que la economía se caliente, pero hoy no hay mucho margen para eso inclusive. Es decir, ayer le preguntaba a mi señora, veía una publicidad, precios cuidados. Y no sé en cuántos lugares hay y no sé ni qué productos alcanza. Es decir, yo no soy, reconozco, de ir seguido a un súper. Pero bueno, son ese tipo de cuestiones que a veces tienen mayor incidencia en CABA, GBA, Provincia de Buenos Aires. Pero que a lo mejor al interior no llega con la misma importancia y frecuencia que debería llegar. Acá en la provincia de Misiones tenemos solamente esos grandes supermercados de cadenas nacionales en Posadas. Chango Masi, el hipermercado de Libertad. En el interior no tenemos de eso. Bueno, ahí tenés la prueba. Es decir, todo tiene un porqué y en esa línea es que a veces digo... No somos, no tenemos la bandera paraguaya o la bandera brasileña. Somos argentinos. Entonces, deberían escucharnos. Siempre digo, cuando estoy con las reuniones en Buenos Aires, el interior profundo existe, muchachos. A ver, téngannos en cuenta. Es decir, el NEA y el NOA, igual que la Patagonia, forma parte del país en el que vivimos. Somos argentinos. Entonces, también queremos que determinadas ventajas comparativas que tienen los centros de distribución más importantes, también los tengamos en el interior profundo.